Con tres primeros lugares, en la división de los 109 kilogramos, el alumno de la Universidad de Sotavento, Coatzacoalcos, Carlos Montoya, finalizó su participación dentro de la Copa Alcón Online 2020, competencia de levantamiento de pesas convocada por la Universidad Veracruzana. Montoya, categoría super 20, se adueñó del sitio máximo en su gráfica y las modalidades de arranque y envión, con registros de 110 y 130 kilogramos respectivamente, para un total de 240 kilos, imponiéndose exponentes de Chihuahua y Veracruz. Trabajo a como es, con responsabilidad y al pie de la letra como lo indica el entrenador. Aunque no logró superar sus mejores marcas, el alterista señaló que esta victoria lo impulsa a seguir trabajando rumbo a próximos compromisos. Fueron pesos que ya tenía prácticamente debido a que tuve una pequeña lesión justo dos semanas antes de la competencia en la muñeca y pues no pude lograr ahora sí lo que se tenía planeado, que eran 120 y 140, pero dimos el mejor esfuerzo para sacar unas marcas que me posicionaran en un buen lugar. Ahorita nada más se descansó el fin de semana y ahorita justo empezamos preparación para la nueva competencia en diciembre, que es la Copa del Pavo. En el 2021, el Veracruzano verá actividad en los Juegos Universitarios, organizados por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación con D. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.